Entonces, vamos a seguir agradeciendo ya por parte de los grandes amigos y sus amigos de Nación Padilla. Hoy a este mando le damos las gracias a Policías Spermi, a mi gran amigo Hugo Baca, a Policía de Roger. La gente bonita que nos acompaña, hoy en los siempre secretos, Nación Padilla te saluda. Así que señores, vamos a empezar una moderna y sabrosa bonita programa. Vamos a iniciar con una guanachita colombiana dedicada muy especiales para todos ustedes. Hoy porque venimos a bailar y gozar con la gente de Iztaparapa, la gente de la colonia Buenavalle. Vamos a iniciar, vamos a iniciar este bonito brava. Vamos a dedicarse de muy especial a la gente bonita que sigue bailando y gozando. A la gente ya hoy nos acompaña en este lindo brava. Vamos a iniciar. Buenas noches. Nación Padilla te saluda. Y siempre es una guanachita colombiana, dice eres. Una guanachita colombiana, colombiana. Es un dicho con mucho sabor, dice eres. Por la disección Spermi. Como dice, como dice, como dice. Dice el pollo soguineros. Es el pollo tío tío. Pollo soguineros. Para los servidores del coche. Está para las camas presentes. Un lajo a la chula con los pianos. Como dice, como dice. Un lajo a la chula con los pianos. 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 y esa es la magia de todo el lugar vengan los japones y el tipo de chicas para el polio son y se ven y para el semillazo de tercio en varilla ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!